Señor Presidente, gracias por poner en consideración mi carta de renuncia, gracias por sus palabras. Lo más interesante de este escenario, con todo lo difícil que resulta a veces para quienes estamos en la oposición desde la izquierda, para quienes hemos abogido los derechos humanos en las poblaciones más vulnerables en Colombia, para quienes hemos acompañado este proceso de acuerdo-gobierno con la hoy fuerza alternativa revolucionaria del común, para quienes seguimos insistiendo en la salida negociada con el ELN, para quienes nos soñamos un país con capacidad de perdonar, de memoria, de conocer la verdad y de reconciliarnos. Quiero decirles gracias a ustedes, por ser mis compañeros, con un gran de ocho años, con un gran de cuatro años, gracias por las palabras de alivio, de Germán, de tantos y tantas compañeras, gracias a quienes hemos podido hacer parcería, como dicen los padres, y lo que quiero decirles es que cuente contigo, desde el lugar donde estén, vamos a trabajar y cansadamente porque sea realidad este proyecto de la Colombia humana. una Colombia humana que se imagina, un país donde se puede vivir con dignidad, en el campo, en las grandes ciudades, en las vecinas ciudades, donde la salud, la educación, la vivienda, es de grandes negocios, donde hay que ser uno de los países más desiguales del mundo, donde el campo colombiano deje de ser el campo más desigual del mundo. Ese es mi mensaje, gracias a ustedes, por acompañarme en este momento, yo espero que les sea aceptada esta renuncia, pero le pido fuerte conmigo, con mi condición de mujer demócrata, que en medio de la diferencia, de la devivencia muchas veces, siempre me reconozco como proteger de paz. Gracias, presidente Lara, por sus palabras, y esperamos que entonces se pueda poner en consideración para poder hacer la tarea de tiempo completo en el proyecto con un campo de control humana. Gracias.